¿De a poco te ganaste mi cariño? ¿De a poco me mostraste tú el camino? ¿De a poco me fuiste dando la vida? ¿De a poco sanaste tú mis heridas? ¿De a poco me mostraste un cielo abierto? ¿De a poco descubrí que estoy despierto? ¿De a poco se me abrieron los... Entramos en esta semana, ya del domingo de Ramo, y recordábamos, ¿no es cierto?, cómo entró triunfante Jesús, y todos le decían bravo, 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 alabado sea el Señor, y todos lo seguían, le ponían ahí en el suelo para que pasara, sobre sus mantos, ahí, todo. Y vamos a ver el viernes esa gente, cómo actúa y cómo nos va a enseñar a nosotros que de repente decimos, sí, sí, estamos con el Señor cuando nos va bien, pero cuando vemos que no nos gusta, no, ¿quién es? Bueno, y veamos hoy día que nos dice el Señor aquí, este Espíritu Santo ayudándonos para que ya, pasado mañana, ya estamos en esta semana, semana santa. Y en Juan 16, 12, nos dice, tendría que decirles muchas cosas, pero no podrían entenderlas ahora. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los iluminará, para que puedan entender la verdad completa. Hermanos queridos, cuando venga el Espíritu Santo, van a entender la verdad completa. Todo esto que está pasando, ellos no lo entendían. Después, en Pentecostés, si verdad, ¿te acuerdas cuánto se les dijo? Y en este minuto están desesperados, están arrancados. Ya, están arrancados. Solo Juan está ahí, con la mamita virgen. Pedro, ya sabemos, negándolo. Entonces, hermanos, nosotros también preguntémonos en este minuto, ¿en qué camino estamos? ¿Estamos en el camino de la verdad o estamos en el camino de la mentira? ¿Estamos en el camino que dice, oye, esto puede ser? Oye, acá no, miramos para un lado, miramos para el otro. No, derechito. Él está dando la vida por nosotros. Él dijo, yo vine para eso. Y por eso dice, ya van a entender las Escrituras. Ya, vamos a entender y vamos a recordar si dijo que tenía que padecer y resucitar al tercer día. Ya, lo mismo a nosotros. Y esa cruz, esta cruz maravillosa, que es el signo del triunfo. Ya, ¿por qué es importante? Aquí mira dos palabritas que dice, en este artículo que dice, Es importante mirar la cruz, mirarla con fe, con amor, mirar para seguir las huellas de Jesús. Todo ello terminará en la gloria de la resurrección, porque Dios nos ha hecho a cada uno, a ti y a mí, para la alegría. La tecnología moderna aumenta las ecuaciones de placer, pero no es lo mismo que la alegría. Muchas veces el dinero y los placeres material están junto con la tristeza y la aflicción. Ese amor se debe traducir en buenas obras, donde la paz de Dios muchas veces abundará en medio de sufrimiento por nosotros y por los demás. El amor siempre engendra alegría. Aquí, en este lado, alegría. En este lado, alegría. Allá, alegría. Atrás, alegría, hermano. Siempre esa alegría es esperanzadora en el triunfo de la resurrección. Y termina. La alegría viene del saberse amado por Dios y a la vez amar a Dios. Saberse amado por Dios. Y aquí estamos, en estos días, viendo la muestra del amor de Dios. Así que miremos la cruz con la alegría esperanzadora del triunfo del Señor. La melodía más bella que he escuchado, brotó Señor de tus labios enamorados. Decía en mi nombre que ya me habías salvado. Que en esa cruz tu amor por mí ya habías dado. Y estaré allí donde tú en él lo pidas. Bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas. Con este canto enamorado en mi garganta. No, no, no. No, no. No, no. Com hast realisticamente, gladiérrim spot alma. La melodía más bella que he escuchado, brotó desde mi corazón enamorado. Desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida. Te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!